Qué bueno verte el día de hoy. Estamos aquí una vez más con familias saludables. Gracias, mil gracias por tu compañía. Seguimos con este tema tan interesante que es sobre la participación de la niñez y el tema para el día de hoy. La lección para el día de hoy es la igualdad y la participación de la niñez. Y doy la bienvenida a mis amigos Reinaldo, Jennifer. Qué bueno tenerlos el día de hoy. Gracias, Sergio. Hola, Reinaldo. Y bueno, sigo pensando en los niños y creo que podemos aprender muchísimo de ellos. ¿Cómo están? Reciban también mi saludo. Espero que el programa de hoy nos ayude, en especial a los padres, a considerar y tratar mejor a todos los niños. ¿Saben, amigos? Miro a las familias que conozco, mi comunidad, y me parece que los niños son tratados muchas veces como inferiores. Y la verdad son pocos considerados en la familia y en la sociedad. ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy de acuerdo. Pienso en cómo me criaron. Muchas veces, o algunas veces, cuando daba mi opinión sobre algo, a veces mi mamá me mandaba a callar o me decía, no, los niños no se metan en conversación de adultos, decía. Y confieso que alguna vez yo he hecho eso con mis sobrinos porque, lamentablemente, pues repetimos los modelos de crianza. Así es, pero ahora parece también que nos hemos ido al otro extremo porque tenemos familias en las que los niños participan tanto que incluso han llegado a controlar las decisiones familias. Y los padres obedecen a veces hasta los caprichos de sus hijos. Es cierto, bien cierto. Y conozco casos. Pero gracias a Dios no son muchos. Aquí en el programa opinamos que debemos seguir las instrucciones de Dios a la luz de la palabra con respecto a la crianza de los hijos. Por eso, antes de seguir, leamos el texto bíblico de hoy, que está en el capítulo 6 de Efesios, versículos del 1 al 4. Como siempre, estamos utilizando la traducción del lenguaje actual. Efesios, capítulo 6, del 1 al 4. Por favor, Reinaldo, ¿podrías guiarnos en la lectura? Claro que sí. La palabra dice así. Hijos, versículo 1, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Versículo 3. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Perfecto, perfecto. Qué linda palabra. Por favor, no se olviden que el objetivo del programa el día de hoy es reconocer que los niños tienen derechos y deberes equivalentes a los de los adultos en la familia y en la sociedad. Les pregunto, ¿a quién les está dirigido este texto bíblico y qué dice? Bueno, está claro, ¿no? Está dirigido a los hijos y también a los padres en general. Dice que los hijos y los padres tienen deberes y derechos que deben cumplir en la familia y que si los cumplen, Dios los va a bendecir. Bueno, esos deberes y derechos se basan en normas o mandatos dados por Dios. Digo esto porque mucha gente ahora quiere poner a Dios fuera de la familia y por eso la familia y la sociedad definitivamente está en crisis. Según los versículos 1 y 2, ¿cuál es el mandamiento para los hijos? A ver, yo veo aquí que en el versículo 1 dice que los hijos deben obedecer a sus padres y el versículo 2 agrega que los hijos deben cuidar a sus padres. Me imagino que se refiere a cuidarlos cuando sean ya adultos mayores o ancianos. ¿Y por qué deben obedecer los hijos a sus padres? Según el versículo 1, porque son de Cristo, dice. Es decir, porque son cristianos. La obediencia es un producto de la fe en Dios y no se obedece por temor o por conveniencia, sino porque esa es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Gracias, Reynaldo, por ayudarme a entender mejor mi fe cristiana. Veo que Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y me alientan como mujer, como tía, así como ocurre para las que son madres e hijas. Pero sigamos estudiando el texto bíblico. Está muy interesante. Según el versículo 3, ¿cuál es la promesa de Dios para los hijos que obedecen y cuidan a sus padres? Ahí se señala que Dios les promete que van a vivir muchos años y también que les irá bien, o sea, que alcanzarán sus metas y serán felices. Así es como lo entiendo yo. Entiendes bien, Jenny. Llegar a adultos y cumplir todas nuestras metas no es solo un asunto de esfuerzo y de capacidad, no. Dios dice que también es necesario obedecer y cuidar a los padres. Eso, eso es verdad. Pero sigamos ahora el versículo 4. Amigos, ¿qué dice el apóstol a los padres en la relación con sus hijos? Bueno, yo veo ahí que pide algo que para muchos padres es muy difícil, que es no enojar a los hijos. Luego da consejo y dice que eduquemos a los hijos y les enseñemos la fe cristiana. Pero aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que los padres pueden hacer enojar a los hijos? Esa es una buena pregunta y no tiene una respuesta sencilla. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo, según mi experiencia como tía, al ver a mi hermana, que es mamá, yo he visto que sus hijos se molestan cuando no les deja hacer lo que ellos quieren y, bueno, también se molestan cuando les dan muchas órdenes o cuando incluso no cumplimos nuestras promesas, cuando prometemos algo y no lo cumplimos. También los padres enojamos a los hijos cuando con palabras o con actitudes los hacemos sentirse inferiores a nosotros. También cuando no tomamos en cuenta sus opiniones o cuando tristemente los insultamos porque quieren intervenir en las decisiones de los mayores o porque tan sencillamente no respetamos sus derechos. Lo que han dicho es cierto, ¿no? La injusticia. Es producto de la injusticia. Y todas estas y otras formas de hacer enojar a los niños son forma de violencia familiar, ojo con eso, de maltrato a la niñez. Y eso se da porque los adultos seguimos considerando a los niños inferiores a nosotros. Ojo, que hace unos días vimos que para Jesús los niños son muy importantes y que aceptarlos es como recibirlo a él mismo. Eso no deberíamos olvidarlo. Hoy tenemos normas, leyes, declaraciones a favor de la niñez, pero en la práctica muchos siguen maltratándolos, considerándolos incluso inferiores. Amigos, considerando el versículo 4 de nuestro texto, preguntémonos ahora, ¿qué significa educar a los hijos? Pienso que si los niños son importantes y tienen derechos como nosotros, entonces debemos educarlos para que se sientan importantes, para que conozcan y ejerza sus deberes y derechos. A propósito, les cuento que un vecino tiene una hijita de 5 añitos. Me contó que un día quiso castigarla con la correa. La niña lo miró muy serio y le dijo, papá, pégame y te denuncio. Él se sorprendió porque su hijita hizo lo que le enseñaron en su colegio. Dice mi vecino que ahora conversa mucho con su hija en vez de utilizar una correa para corregirla. Bueno, hay que educar a los hijos como Dios dice, para el diálogo, para ejercer sus deberes y derechos, para que sepan que son personas que merecen respeto, que pueden aportar en la solución de los problemas de la familia y la sociedad. Eso es importante. Bueno, ya saliendo del texto bíblico, les pregunto, en sus familias, comunidades o iglesias, ¿las relaciones de los padres con sus hijos se basan en el respeto y la igualdad? ¿Qué dicen, amigos? Yo creo que todavía esas relaciones se basan más en el temor, la autoridad así vertical y la desigualdad. Muchos padres todavía piensan que sus hijos son inferiores y que no tienen derechos. Claro, hay padres que ya son conscientes de que todos somos personas. Cierto, pero en esta crisis de valores y materialismo que vivimos, preocupa ver familias cuyas relaciones se basan en la conveniencia. Es común ver padres que plotan a sus hijos, que los abandonan o les imponen profesiones, incluso ya más grandes, y ver hijos que utilizan a sus padres para satisfacer sus caprichos, viendo a sus padres solo como proveedores. Muchos han cambiado el respeto, la consideración y el amor por el egoísta interés material. Pero los cristianos sabemos, pero los cristianos sabemos que es posible y necesario construir familias diferentes, con respeto para todos. Y este programa tiene precisamente ese objetivo, ayudar a construir familias saludables. Y no hemos hablado todavía sobre la situación en nuestras iglesias. ¿Qué dicen? Bueno, yo veo que algunas iglesias poco hacen por la familia. Aparte, pues, de casar a las parejas, ayudan muy poco a los padres e hijos para vivir en armonía, en respeto. Y allí vemos que la religión solo se practica en el templo. Afuera, las familias viven de acuerdo a sus costumbres, intereses personales o por influencia de los medios de comunicación. Y como dijo Reinaldo, sin respeto y con puro egoísmo. Pero bueno, gracias a Dios que hay todavía iglesias como la mía, que sí se preocupa por la familia, aunque su labor todavía llega a pocos. La iglesia necesita esforzarse mucho más para cumplir su misión educadora, pastoral y sobre todo profética. Y digo profética porque tiene que anunciar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la familia. Así es, así es. Y eso que algunos no estarán de acuerdo con nosotros, pero al menos despertarán sus conciencias. Bien, ahora esta pregunta. A ver, ¿qué podemos hacer para que las relaciones entre padres e hijos se basen más en el respeto y en la igualdad? Por favor, amigos, respuestas concretas. Muy bien, primero promover el diálogo en el hogar, reconociendo que todas las opiniones son importantes. Procuremos comer juntos, eso casi se ha perdido. Apagar el televisor o los teléfonos para conversar. Aprovechar todo tiempo que pasamos juntos en casa es difícil, pero vale bien la pena el esfuerzo. Y también podemos incluso ayudar a los niños para que reciban críticas positivas. Aquellas que buscan mejorar a las personas. Hay que difundir lo que Dios espera de padres e hijos y también las leyes a favor de la familia. Yo creo que hay que estimular a los niños para que propongan y hagan cambios positivos en la familia y la sociedad. Claro, a su nivel, desde luego. Hace poco vi en la televisión que un niño recorría las casas de su vecindario pidiendo dinero para ayudar a pagar la curación de un amiguito suyo. Así ese niño estaba ayudando a cambiar la indiferencia por la solidaridad. Miren ustedes el impacto que podían. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y mil gracias por sus aportes. Realmente que nos ayudan a los que nos están escuchando y viendo, también a nosotros. Y como siempre ya es costumbre, después de haber terminado el estudio del día de hoy, ¿te parece, Jennifer, nos puedas guiar en oración? Claro que sí. Vamos a hablar todos juntos. Dios nuestro, gracias por los niños. Perdónanos por no valorar a la niñez como tú lo haces. Quienos, Señor, para enseñarles a obedecer en forma sabia y educarlos con la palabra de Dios para la extensión de tu reino. Amén. 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 Reinaldo, Jennifer, ha sido increíble hoy día el poder hacer este estudio junto a ustedes. Que Dios me los bendiga. Y a ustedes, amigos, que nos están acompañando. Realmente hemos aprendido muchísimo. Y siempre la palabra de Dios tiene algo para sorprendernos. Hasta la próxima lección. Ya nos vemos. ¡Chao!